Cuéntame, Siu, sabemos que hay seis fases por las que tenemos que ir pasando hasta poner en marcha nuestra campaña de tráfico para atraer más visitantes. ¿Cuáles son estas fases y has pasado tú por todas ese caso práctico? Pues no, no he pasado por todas y yo creo que por eso mi campaña no está funcionando bien. Así que vamos por la primera fase que sería la de analizar. La primera fase por la cual todos tenemos que pasar antes de lanzar una campaña es la de analizar nuestra situación. Un ejemplo sería analizar tu sitio web. Muchas veces nos enfocamos en lanzar campañas, invertir grandes presupuestos en ellas, pero luego nuestra web no funciona. Si vuestra misión es crear tráfico a vuestra página de ventas, ¿qué sentido tiene lanzar una campaña si no funciona? La página. Lo mismo ocurre cuando seguimos haciendo campañas sin analizar las que hicimos previamente. La tendencia será que cometemos los mismos errores. También pueden surgir muchas preguntas más dentro de esta fase, como ¿tengo todos mis tags bien instalados en mi sitio web? ¿Mi check-out funciona? ¿Por qué tengo tantos carriles abandonados? ¿Realmente estoy satisfaciendo las necesidades de mis usuarios? Es súper importante, como dice Siu, analizar tu situación actual para ver dónde puede estar el área de mejora. La segunda fase, que además es una fase que creo que mucha gente se salta porque la infravalora, es definir bien vuestra audiencia. ¿Qué significa esto exactamente? Pues tenéis que conocer, como a vuestra madre, tenéis que conocer a vuestro cliente ideal, a vuestro buyer persona. ¿Qué es el buyer persona? Es el cliente al que os estáis enfocando cuando hacéis campañas, cuando escribís los copies de vuestra página web, cuando creáis vuestro producto. Es la persona a la que queréis atraer y vender. ¿Y qué cosas son importantes para conocer sobre vuestro buyer persona? Pues la primera, que ha comentado Siu también un poco, es qué necesidades tiene. Entonces, tenéis que conocer sus deseos, sus necesidades, sus objetivos, qué quiere, cómo piensa. Y sobre todo también tenéis que saber en qué redes sociales se encuentra. Por ejemplo, tenéis que indagar súper bien en quién es esa buyer persona. También tenéis que replantearos si la promesa de transformación de vuestro producto está satisfaciendo las necesidades de ese cliente ideal que tenéis. Entonces, es muy importante que hagáis un buen estudio de vuestro cliente ideal. Hay un ejercicio que se llama mapa de empatía y que os va a servir mucho para hacer esto. Y es clave, ¿vale? No saltéis esta fase porque es algo que mucha gente pasa por alto y es de lo más importante. Así que en la fase 2, definid bien a vuestra audiencia. Eso es. Es muy importante coger insights, Paula, durante la audiencia de las campañas anteriores. Así vamos como definiendo muchísimo más al buyer persona, ¿sabes? Y preparad también un custom journey que nos ayudará a conocer muchísimo más a nuestro público. Así que vamos por la siguiente fase, que es tu objetivo. No te puedes olvidar de tu objetivo. Muchas veces se nos olvida qué es lo que queremos conseguir o simplemente nos planteamos varios objetivos y pretendemos cumplirlos con una sola estrategia o una campaña. Puede que se dé o se haya dado el caso de que lo consigas, pero no creáis que es mejor buscar estrategias diferentes para cumplir cada uno de tus objetivos. Por ejemplo, tengo dos objetivos. Uno de ellos es captar leads y otro es vender mi producto. ¿Crees realmente que haciendo una única campaña o planteando la misma estrategia llegaré a mis objetivos con éxito? Claro, tiene sentido que según el objetivo se adapte tu campaña, ¿no? Porque si, por ejemplo, lo que quieres es conseguir leads, ¿no? Pues que se apunten a algo gratuito. En cambio, si quieres vender directamente el producto, pues el copy, el anuncio y todo eso va a ser diferente, ¿no, Siu? Eso es. O sea, que hay que plantearse un objetivo o distintos objetivos. Sí. ¿Cuál es la segunda fase, Paula? Pues la siguiente fase es también muy importante y es que hay que analizar a la competencia. Tenéis que saber quiénes son vuestros competidores y tenerlos cerca. Tenéis que saber cuáles son sus valores añadidos y qué ofrecen para saber cuáles son vuestros valores frente a ellos. Es decir, en qué os destacáis, vuestra marca personal, en qué se diferencia. O qué productos podéis ofrecer que ellos no tengan. O, por ejemplo, puede ser que el precio sea lo que os diferencie porque lo tenéis algo más económico o para nada el precio. Y que sea que dais mucho contenido gratuito y de valor en vuestro website. O que dais un periodo de prueba antes de comercializar el curso. Entonces, tenéis que ver cuál es vuestro valor añadido frente a la competencia. Hay que estudiarla bien. Genial. La siguiente fase sería la fase de la estrategia. ¿Vale? Define siempre tu estrategia. Os voy a poner un ejemplo que me ha pasado hace muchos años cuando empecé a trabajar con MediaBayer. En mi primer trabajo tuve el puesto de MediaBayer, pero todas estas herramientas que tenemos ahora a mano eran muy nuevas y había muy pocos expertos en el sector con los que aprender a hacer campañas de tráfico. Por lo tanto, yo iba totalmente a ciegas. No segmentaba bien, no conocía a mi público, en fin, no planteaba ninguna estrategia. Aprendía a base de pruebas y error hasta que decidí decir basta, tengo que ser más estratega y cambiar los procesos. Entonces, lo que hice fue plantearme pasar por todos estos pasos, coger boli y papel y analizar todos esos puntos por los que nosotros acabamos de decir que hay que pasar antes de plantear una campaña. La campaña a la primera no funcionó, porque esto es una realidad, no tiene por qué funcionar a la primera. Sí que es verdad que a la segunda obtuvimos mejores resultados. Empezamos a vender un poco más, conocimos muchísimo más a nuestra audiencia y ya a partir de la tercera campaña fuimos mejorando muchísimo más. Vale, recapitulando un poco con todos los pasos que hemos ido dando, ¿vale? Tenemos primero analizar la situación, después definir a vuestra audiencia, ver cuál es vuestro objetivo u objetivos, analizar la competencia y definir una buena estrategia como acaba de decir Siu. Bien, el siguiente paso sería elegir sabiamente y también en base a vuestras estrategias, cuáles son los canales que queréis trabajar para atraer a vuestros visitantes. Entonces, ¿por qué se hace esto? Bueno, porque cada canal tiene una audiencia diferente. Por ejemplo, puede que encuentres a los mismos usuarios en Instagram que en Facebook, pero a lo mejor gente más joven o gente más mayor, pues pasan más tiempo en Instagram que en Facebook, entonces tienes más probabilidades de hacer más publicidad en la red social que más visiten para conseguir captar más su atención. Entonces, tienes que ver todos los canales disponibles que hay, que los estaréis viendo en la pantalla y decidir dónde está vuestro público y, por tanto, acudir a ese canal.